La fiesta, ¿no? ¡Achú! Bueno, nos despedimos. Gracias por venir, de verdad. El 15 de abril estamos aquí, en la Sala Riviera. Esperamos que nos volvamos a ver las caras. Y hasta siempre. Ganas, hoy me sobraron las ganas. Para saltar por el balcón. Demasiadas noches sin calor. Llueve llanto en esta habitación. Calma, desvícilo desde tu cama. Mediando la conversación. Arrastrando toda mi pasión. Desescombro el eco de mi amor. Descubrí Descubrí Formas Diferentes de vivir Encontrar Calles Calles Nuevas Para patear Calles ados Música Del Música Desplazado en esta dirección Me hago preso solo de mi condición De canalla, viejo rastreador En busca y captura hasta tu amor Descubrir formas diferentes de vivir Encontrar calles nuevas para patear Decidí hoy partir Son las ganas de salir de aquí Descaste las horas del reloj Naufragando de tu corazón Decidí hoy partir Son las ganas de salir de aquí Descaste las horas del reloj Naufragando de tu corazón Con mis canciones pa' aquí Con mis canciones pa' allá Pasa deprisa la vida Con la mujer que se fue Con la mujer que vendrá Mujer amor es herida Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Vivo más de lo que debería Los domingos me suelo jurar Que cambiaré de vida Un día que hay que cantar De la forma ideal Me da cortazo a las dudas No me importa el que dirán No importan los de verdad Los que comparten mis días Pague mis nenas con canciones Y mis errores con despedidas Corazón metido en vacaciones Dicen que no aguantan más mentiras Vivo más de noche que de día Sueño más despierto aunque lo olvido Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que el olvido Veo más de lo que debería Los domingos me suelo jurar Que cambiaré de vida Que cambiaré de vida Vivo más de noche que de día Si alguna vez tú me ves Si alguna vez tú me ves Perdido sin sonreír No necesitaré ayuda Solo la barra de un bar Pero la noche no a mí Y me alucinó por la vida Vale más Tú cuéntame ¿Cómo es tu vida? Gracias Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que el olvido Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que el olvido Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que el olvido Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que el olvido Veo más de lo que debería Muchísimas gracias Pensazo el patro